El doctor Marcelo Catalano, jefe de cátedra de la Facultad de Veterinaria de Tandil, se refiere al desarrollo de la jornada de castración llevada a cabo conjuntamente con el municipio. Bueno, nos encontramos acá con el doctor Marcelo Catalano, que es el jefe de cátedra de la clínica de pequeños animales. Así que, bueno, un gusto de tenerte hoy acá con todo tu equipo. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. No me quiero desarmar mucho, estamos en plena tarea. Muy contentos, en realidad, por la invitación y espero que podamos dar un servicio a la comunidad de Maipú, que en realidad es algo que venimos haciendo con otros municipios y nos encanta participar. Sabemos que estamos haciendo un bien. Después hay que trabajar mucho a nivel informativo. Esa tarea se la dejo para ustedes, porque si haces esto son pequeñas cositas que se diluyen en un mar después de problemas. Así que hay que trabajar en este sentido y en la información para que la gente sepa que hay que besar a las perras, para que la gente sepa que nosotros acá vamos a hacer aproximadamente, a lo largo de todo el día, con un esfuerzo enorme de ambas partes, 24 perritos. Que eso, con el descuido de 3 personas, 4 personas, podemos llegar a estar habiendo trabajado de gusto. O sea que cuanto más importante es lo que se puede hacer en la información de que las perras hay que operarlas, que no tengan crías, que si tienen crías que vayan a un lugar para que esos perritos no queden en la calle nuevamente, porque si no esto es un esfuerzo enorme en vano. Tal cual. Siempre, como decimos acá en Maipú, estamos acompañando con las charlas de tenencia responsable en los colegios, porque ellas son las mejores que difundan la información, ¿no? Claro. Sí, es fundamental. Allá en la facultad también estamos trabajando mucho con eso. La facultad tiene un proyecto de ir a las escuelas, lo hace a bromatología, pero también la facultad suma, es una ciudad muy grande, entonces todo lo que se pueda hacer vale, suma. Así que tanto desde el departamento de clínica, que es el área que yo tengo en la jefatura, como desde el área de cirugía, que Daniel es el jefe de área, trabajamos en todo esto. Y con mucho apoyo de la facultad en lo que son proyectos de divulgación de todo esto. Así que ya el año pasado tuvimos un acercamiento con el municipio de Tapalqué, y ahora con una nueva gestión también vamos a ir hacia adelante en este tipo de tareas. Ya me lo ha manifestado el decano, un poco off the record, así que vamos a ir a trabajar. Y por qué no venir otra vez a Maipú, que nos están atendiendo bárbaro. Vamos a ver ahora el mediodía. Tal cual, Marcelo, esto es, la verdad, para nosotros es muy importante que hayan venido, es la primera vez que viene una facultad a hacer cirugías. Las puertas de Maipú están abiertas para ustedes, para que puedan volver y hacer esto, que bueno, que es un esfuerzo mutuo, pero además hay unas ganas de los chicos de poder aprender, ¿no? Sí. Hay mucho hambre de conocimientos de cirugía. Me estaba olvidando de esa pata tan importante que se está cumpliendo hoy, porque nos fuimos muy a la que es el efecto, que es la esterilización, pero el efecto académico que tienen estos chicos es realmente muy importante, porque a veces uno trata de darle lo que es el trabajo de quirófano, pero también pueden ver cómo en situaciones de castración masiva, también se puede operar en condiciones que el animal no tenga ningún tipo de alteraciones, no tenga problemas con la asepsia, contaminación, que las suturas sean correctas, ¿eh? Exactamente. Bueno, Marcelo, un gusto enorme volverte a ver, muchísimas gracias por haber venido, tanto a vos como a Daniel, y bueno, a la Facultad de Tandil, que es tan lindo volverles a verlos a ustedes, que fueron mis profesores allá hace años. Aprovecho entonces la nota para agradecerte nuevamente, para agradecer al municipio que seguramente te ha apoyado, y esto es muy importante para este y otras actividades que tengan en este sentido de lo que es la tenencia responsable y la esterilización de mascotas. Gracias.